Tras los cuestionamientos de los diputados y de otros sectores, el presidente ejecutivo de la Caja se defendió, manifestando que no cedieron ante los sindicatos y que el acuerdo no es perfecto, pero se hizo de forma legal tras una negociación dura y compleja. Y esa discusión jurídica la estamos resolviendo en el entorno jurídico, judicializando ese proceso. Esa fue la negociación y el resultado, el acuerdo posible, no el ideal, no el perfecto. Nosotros queríamos más, pero fue el acuerdo posible. El director jurídico indicó que el documento firmado no estuvo encima de la ley. Y en el artículo 14, cuando se refiere al tema, dice el decreto, Dice, los cambios respecto al parámetro del cálculo y las anualidades, que son los temas álgidos, serán aplicables a todos los servidores a partir de la entrada en vigencia de la ley. En las nuevas anualidades que estos adquieran, en las nuevas anualidades que estos adquieran, de las viejas, hasta aquí uno no lee nada. Luego dice, las anualidades ya recibidas, previo a la entrada en vigencia de esta ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 y el transitorio 25, que anteriormente leí de la ley, de la misma, mantendrán las condiciones en que se otorgaron. El drama humano, más la investigación por dos muertes por aparente falta de atención, era una situación de altísimo riesgo, que no se puede poner en juego la vida del paciente. Esta huelga tuvo una participación muy amplia de médicos especialistas y también una amplia participación de enfermería, o sea, especialistas y enfermería. Y eso generó una dinámica muy distinta. Los médicos especialistas básicamente son insustituibles en una huelga y si se suman a la huelga, se para todo lo que hacen, cirugías, consulta externa especializada. La dirección sostuvo que la única salida del conflicto fue judicializar el proceso.